Hola, ¿cómo están? Este sábado sale un nuevo número del Quinceanario Entre Todos que trae un especial sobre educación. Si querés conocer los titulares y los temas principales, no dejes de ver Compacto Entre Todos. Este año presenta varios desafíos para las instituciones católicas de Montevideo. Muchas de ellas presentan un cambio profundo. Conversamos con quienes están en el frente de AUDEC, el Liceo Jubilar y la Fundación Sofía. Ya está en marcha la reforma educativa. Entre Todos conversó con Adrián Aristi Muñoz de ANEP para conocer estos cambios que van desde la forma de aprender hasta la forma de evaluar a los estudiantes. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que la Vicaría de la Educación retomó sus actividades. El primer encuentro del 2023 reunió a los directores generales y a los coordinadores pastorales de las instituciones católicas de Montevideo. La Facultad de Teología apuesta por mejoras administrativas y una actualización de su oferta formativa. La entrevista central de este número es con el padre Alejandro Corajáis, que desde el pasado 1 de febrero se desempeña como el nuevo director del Liceo Jubilar Juan Pablo II. En diálogo con Entre Todos, el padre Alejandro Corajáis habla sobre su nueva etapa al frente de la institución, sus objetivos y su vínculo con los distintos actores del centro. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia San Antonino, que es la única parroquia que está ubicada en el barrio Jacinto Vera. Conocemos la vida de la comunidad de la mano del padre Pablo Bonavía, el diácono Miguel Martínez y un grupo de laicos. Y además, te cuento que hace una semana se abrió la tumba de Jacinto Vera, que está ubicada en la Catedral Metropolitana, y se realizó el reconocimiento canónico de sus restos mortales. Los catequistas de Montevideo tuvieron su primer encuentro del año en el colegio seminario. Los jóvenes de la red juvenil ignaciana y la parroquia Estela Maris misionaron en la diócesis de Maldonado y en el Instituto Paiva, respectivamente. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceanario Entre Todos sale el sábado 18 de marzo y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.